Pues he hecho una pequeña participación en una película americana que se llama Wild Oats con Jessica Lanchi y Shirley MacLaine, que es que me cuesta decirlo, no me lo creo todavía. Y voy a estrenar una película también con Isaac y la Cuesta en San Sebastián en selección oficial fuera de concurso. También tengo un corto con Paco Plaza y Maribel Verdú que se estrenan en San Sebastián, Ultravioleta. Y tengo otra peli que voy a hacer en octubre probablemente, si el tiempo ayuda, que se llama Camino a casa, de un director novel, Paul Rodríguez, con Sergi López y Pepe Sacristán.